La acción duró poco, si acaso entre 15 y 20 minutos. Después viene la dispersión, que fue de manera desorganizada. Los jóvenes no conocían la ciudad. De esta manera, el enemigo estuvo en condiciones de cazarlos aisladamente. De este modo se salvaron 15 de esos asaltantes a la ciudad de Bayamo. Aquí es digno destacar las familias Viña, las familias González, la familia Anaya, la familia Verdecia y otras muchas. El tirano Batista ordenó matar, asesinar a 10 patriotas por cada baja en su ejército. En el caso de Bayamo, se cumplió matemáticamente, aunque el ataque al cuartel Moncada también había fracasado. Cuando Fidel se retira hacia la granjita Sibonet, llevaba una preocupación fundamental. ¿Qué había pasado en Bayamo? Por eso su intención manifiesta de reunir un grupo de hombres de aquellos que se dispersaban en Santiago de Cuba y venir hacia Bayamo. Sin embargo, debido a que ya la carretera estaba entomada, Fidel no pudo cumplir ese sueño de venir hacia Bayamo. La mirada hacia los sucesos de Bayamo y Santiago de Cuba en 1953 no hay que mirarlo solamente en el plano militar, sino también en su significado político y social. Significó también abrazar una causa justa y noble, que fue la misma del 68, del 95 y del 33. Los bayameses interpretaron fielmente que en Fidel estaba la esperanza de la libertad y la justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!